qué tal cómo están bienvenidos a una entrega en este canal de master vidal en la plataforma de youtube hoy es sábado 22 de mayo de el año 2021 y vamos a trabajar un gran autor en realidad un autor pues comentó su comentó su obra pues en clasificación clasifica inclasificable porque pues siempre ha trabajado en contra de como tal el sistema y también de estas clasificaciones que van a terminar etiquetando entonces casi en todo lo que hace el gran maestro alejandro jodorowsky tiene un apartado o un apartado básicamente para él no lo podríamos poner en ninguna corriente aquí ya lo tenemos en una entrega en desarrollo personal con el trabajo del tesoro de la sombra unos breves textos algunos de ellos este pues cuando más de tres párrafos algunos de ellos francamente son frases en las que jodorowsky encuentra el sentido de aquellas cosas que pudieran determinarse hasta como negativas aquellas cosas aquellos sentimientos basados en la determinación de Carl Gustav Jung de que nuestra personalidad tenemos luz y sombra entonces a partir de los elementos que la sombra despega que la sombra brota cuando estamos enojados cuando estamos frustrados cuando estamos tristes cuando estamos violentos etcétera etcétera de todas maneras traen sabiduría para jodorowsky que en ese sentido pues es un gran transformador no digamos que es un gran este alquimista en el sentido real pues de la de la palabra y sobre todo en esta alquimia espiritual en este traer los elementos relativamente no diría más negativos voy a intentar no trabajar con ese término los elementos más dolorosos los elementos más perturbadores de nuestra personalidad perturbadores a partir de ser vistos desde la base de la razón desde la base de lo lógico desde la base de lo cuadrado entonces esos elementos resultan perturbadores resultan sacudidores bueno pues esos elementos tienen de todas maneras información que es muy valiosa diría en términos de la de la psicología por ejemplo que las mejores flores necesitan agua tierra y el agua y la tierra hace el lodo pues entonces las mejores flores también crecen en lodo esa es la parte de la sombra quisiéramos que nuestras nuestras a nos vieran siempre como una espléndida espléndida una esplendorosa flor y que no se enteraran de que venimos de lodo sin embargo en el lodo en esta tierra húmeda de ahí viene nuestra nuestros principales alimentos la flor se compone de todo eso las raíces están puestas en esta tierra entre comillas sucia no todo es nada más la visión de lo que está afuera bueno pues si quieres entonces aquí está en nuestro canal de máster vidal ya el trabajo de el tesoro de la sombra como te dije pues es alejandro jodorowsky que nació el 17 de febrero de 1929 actualmente tiene 92 años está en plena lucidez el tipo y le entra absolutamente a todo tiene un espacio en twitter tiene un espacio en este en facebook los miércoles en parís desde hace muchos años hace unas consultas trabajando con el tarot y los miércoles particularmente son son gratuitas tiene un canal en youtube donde actualmente imparte también un curso de del tarot tiene montones de charlas sigues que escribiendo teatro está en pleno el el maravilloso viejo y vamos a trabajar un textito ahora mucho más del lado literario te decía que es difícil clasificar a jodorowsky en esta en este asunto de ser el tan particular su obra con respecto a los cánones que determinan la calidad de los cuentos o la calidad de las novelas o la calidad de sus películas flaquea un poco por ejemplo a mí me gustó yo veo todo soy soy un súper fan del maestro jodorowsky y pues intento leer todo no sé si ya lo haya ya lo haya hecho que haya leído ya todas las obras de jodorowsky todas las películas que que hace todo todo lo todo lo que produce jodorowsky lo lo veo sin embargo reconozco que no es tan parejo por ejemplo seguramente si yo eligiera mis 10 películas favoritas no habría ninguna del maestro jodorowsky y a lo mejor a lo mejor ni siquiera en las primeras 50 reconozco que tienen algunos algunos baches y algunos huecos no son por defecto sino como te digo son por el parámetro con el que estamos revisando esto es el buen cine esto se ha considerado que es el cine de calidad y jodorowsky al ser tan independiente al ser tan libre esas convenciones se las pasa no le importa pues le dieron una entrevista por ejemplo que ya definitivamente incluso para cine ya ni siquiera prepara el libreto ya no ya no hay una ya no hay un sustento para él ni para la gente con la que colabora este para hacer un seguimiento entonces el tipo toma una cámara habla con su equipo con el equipo incluye actores bueno claro una línea argumental y los actores estudiaron algo pero en realidad se puede cambiar cuando se le pegue la gana y si un día quiere hacer la toma del otro lado absolutamente bueno pues entonces todo el mundo se adaptará a ese a ese proceso por lo tanto como tal en la sustancia que insisto desde los parámetros de la calidad literaria pasa por huecos porque está en el límite de conseguir una cosa absolutamente sublime o una cosa fallida una cosa que no no terminó de amarrar quizá por esta falta de disciplina que en su caso no es falta de disciplina sino yo le llamaría hasta como exceso de libertad pero bueno ese es alejandro jodorowsky en el caso de la literatura sucede más o menos lo mismo tiene tiene en sus obras algunas cosas verdaderamente maravillosas espectaculares aquí lo que te voy a presentar hay un cuento el que termine yo a lágrima termine llorando muy emocionado y casi diría hasta conmocionado de la belleza y de la profundidad del cuento y por otro lado uno de ellos por más que ahorita mismo hace un rato le intentaba rescatar para para comentarlo contigo me parece demasiado la simbología de este cuento es tan excedida que que habría que elaborar sólo un estudio sólo un tiempo para poder encontrar por dónde va ese cuento de qué nos está hablando yo creo que se perdió ahí el maestro jodorowsky uno de sus de sus líneas de jodorowsky es ser esta especie de traductor él no cree en el intelectual especial puesto ahí en el cielo él siempre está intentando ver lo básico del mundo sacarle a eso básico lo espiritual y entonces profundizar y mostrarnos lo pero además mostrándolo de manera muy sencilla sobre eso tiene por ejemplo un texto que se llama la sabiduría de los chistes y entonces sobre chistes absolutamente bobos o perversos o groseros él encuentra de todas maneras hay elementos basados en el en el en el análisis psicológico basados en la espiritualidad y les saca jugo les saca los extrae y absorbe de todas maneras lo mejor porque él ya sabe él ya lo lo ha vivido seguramente que el mundo no es bien y mal el mundo sólo es bien y el mal entonces son estas equivocaciones estos malos entendidos con respecto a lo que finalmente fue una buena intención es decir el peor de los celosos aún sus celos están basados en el amor en el amor por él mismo o en el amor por su pareja pero están salen de ahí la mala gestión de este elemento la mala gestión de sus emociones la mala gestión de sus traumas en la infancia es la que está generando lo que podemos llamar malo el alejamiento o el dolor o el sufrimiento pero la base siempre es una situación bien de amor perdóname de bienestar quise decir entonces bueno su obra no es pareja pero aún así vale muchísimo la pena revisarla la verdad es que si no tiene desperdicio hay aquí voy a voy a comprometerme a trabajar contigo la danza de la realidad que es pues su autobiografía relativamente novelada pues porque también le gusta mucho soltar el asunto de la fantasía que es un poema porque además es un tipo muy muy comprometido con su pasado y con su historia en este caso es una edición bastante particular no me acuerdo incluso de dónde la obtuve que son alejandro jodorowsky cinco cuentitos y le han llamado lágrimas de oro porque los puse ahora sí en la parte de literatura porque ahora sí tienen la estructura de los cuentos son breves este tienen una sola línea argumental normalmente particularmente en el caso de estos cuentos de jodorowsky el final es muy sorpresivo y entonces caben perfectamente en este asunto de cuentos con respecto al al género de la literatura entonces por eso los vamos a usar ahora los cinco cuentos son absolutamente espirituales este no sé si sea sencillo de conseguir entonces te voy a dar los títulos de los cuentos y a lo mejor así puedan aparecer en internet porque sé que la colección es mini letras alejandro jodorowsky lágrimas de oro mini letras son muy breves ni siquiera tienen como tal el formato del libro más bien como de como de una pequeña revistita bastante bien hecha y no traen tampoco este el orden de los cuentos cuando fueron escritos entonces bueno pues nada quizá si ya los has leído te harán sentido y si no la intención es que cuando te encuentres con literatura de jodorowsky sepas que trae este sustrato mítico espiritual que trae una una voz ahí a pleno grito de liberar el alma de que las cosas en el mundo son como nuestro corazón las determine y que no tiene desperdicio que entrarle a los textos del maestro jodorowsky siempre será muy enriquecedor para nuestro espíritu ok entonces bueno jodorowsky también está muy cerca de nuestra cultura mexicana te decía que nació en chile y más o menos de de se fue a francia se fue a estudiar con marcel marzo estudió para pantomima fue su asistente durante mucho tiempo y después viene un viaje a méxico se va a conocer las experiencias bueno en realidad viene a perseguir a una especie de de chamán que oriental que pretende aprender con él situaciones espirituales yoga muchas muchas situaciones de disciplinas orientales y se queda aquí a revisar el asunto de los chamanes y después bueno se encuentra un lugar se pone a dirigir parece ser que este ojalá hubiera documentos sobre esa obra me parece que no no va a haber un documento un documento visual sobre el juego que todos jugamos con un este carlos anzira que era enorme con ofelia medina héctor bonilla no sé si por ahí pasó pepe alonso pero también estaba se me olvidó otro alejandro alejandro camacho muy jóvenes todos ellos este bueno el maestro anzira ya era el maestro anzira y parece ser que esa que esa obra fue una de las obras importantes que revoluciona el teatro contemporáneo en méxico y después se queda mucho tiempo aquí hace televisión siempre irreverente y ahí aquí empieza a escribir hace sus primeras películas está muy cerca entonces en realidad de la cultura de la cultura mexicana pero finalmente él es básicamente insisto un ciudadano del mundo y anda anda rolando ha hecho su base en parís pero también se la pasa dando sus conferencias por todo el mundo vamos al primer cuentito de nuestra de nuestro de nuestro trabajo de hoy y que se llama justamente lágrimas de oro el argumento es muy breve muy sencillo además es un cuento es un niño que se dan cuenta los papás básicamente en la familia que literalmente que cuando llora el niño saca lágrimas de oro entonces les llama la atención junta las primeras lágrimas cuando se dan cuenta de esto van a la a la joyería y además el el joyero les dice que son lágrimas absolutamente puras son del oro más fino bueno no sabe que son lágrimas pero tiene ahí sus pepitas pues del oro más fino no desde el más valioso y ya y entonces bueno pues los papás aprovechan eso empiezan a buscar eran eran muy pobres la vez que eran muy pobres económicamente y empiezan a buscar la manera de hacer llorar al niño esto va a implicar justamente que sufra los los padres y después la familia no para en la ambición y en la crueldad con respecto al niño hasta que para cerrar el cuento el niño termina por por darles por secarse digamos no por darles todas las lágrimas posibles para que la familia esté en paz y los matan los mata de ambición los mata de ceguera espiritual hasta ahí va a la anécdota del cuento es muy breve es muy violento por qué porque el asunto es bueno en realidad es fantástico sin duda es un asunto fantasioso pero es simbólico que son las lágrimas del niño bueno pues las lágrimas del niño justamente yo diría que serían la inocencia voy a voy a estar trabajando como en los dos en las dos partes no me voy a identificar tanto con el niño como con los adultos para ser más claro en el caso del niño pues es el amor por su familia el amor que viene desde la inocencia y en ese sentido el dolor que provoca no poder ser capaz de amar con la condición con la que los niños llegan al mundo dice Virginia Blanes en el se me escapa el texto, ahora también aquí lo tengo trabajado, bueno búscalo aquí en Virginia Blanes en amar sin sufrir, que incluso el texto es tan maravilloso que hice cinco cápsulas a partir de ese texto, amar sin sufrir que en términos míticos, en términos espirituales, los niños, las almas que vamos llegando al mundo, venimos con la condición divina y la condición divina es absoluto amor y que casi siempre en una especie de impronta, en una especie de sello con el cual llegamos al mundo traemos esa condición de amar a quien nos reciba el gran regalo de la vida para con respecto a la gente que va a recibir un niño, es que van a ser amados de la manera más profunda, inocente, absoluta total, este, incondicional por parte de ese niño ahora tiene ciertas desventajas que nosotros hemos creado, cuando digo nosotros ya somos la sociedad, la familia, los adultos, etcétera y es que ya no somos capaces ya somos, ya somos ciegos imaginemos como en algunas novelas de Saramago que llegamos, que los niños paradójicamente llegan viendo el asunto espiritual lo traen a plena luz, son plena luz quizá por eso también las madres dan a luz pero llegan a un mundo de ciegos entonces, ¿cómo le explico a un ciego el paisaje, cómo le explico a un ciego los colores, etcétera, etcétera porque nosotros lo hemos olvidado entonces, el trauma después es que los niños, incluso en ese amor absolutamente innato y entregado en aras de seguir amando se dan cuenta que están siendo excedidos en su capacidad de amar ¿a qué voy? es decir, yo amo a mi madre y se lo quiero estar gritando todo el tiempo y literalmente me urge aprender a hablar para gritarle a mi mamá mamá, te amo, te amo, te amo, te amo pero como eso no es práctico en la vida porque hay visitas porque ella está nerviosa por su neurosis por lo que sea me va a callar me va a decir cállate cabrón deja de gritar aunque yo le esté gritando que la amo o esté dando saltos de felicidad porque eso me da mi ser no sé dónde poner no sé dónde guardar el inmenso amor que traigo por mi madre o por mi padre o por mis hermanos lo que sea por mi familia pero ahorita voy a jugar con esta relación pero ella ya no está ahí para ella ya es insoportable para ella ya es es excedido es demasiado entonces quizá me llame la atención quizá me dé un grito quizá me dé una cachetada quizá me tape la boca con cinta quizá me queme la boca para que yo le deje de gritar que la amo ella va a ver que está haciendo eso por mi bien para que yo no dé lata y yo voy a entender que ese amor inmenso algo debe estar mal en ese amor algo no está bien porque no es aceptado y entonces lo primero que voy a empezar a hacer es a callar entonces cuando mi madre me diga cállate la amo tanto que me voy a callar que la voy a obedecer y si después mi madre me dice eres un latoso eres un pendejo eres un macho eres un imbécil eres un idiota eres un mediocre voy a obedecerla en mi ciego amor yo todo el tiempo lo voy a estar diciendo si madre si lo soy si voy a si soy ese con tal de saber que mi amor te llega si para que yo esté cerca de ti si para que yo te ame yo tengo que ser un idiota tengo que ser un frustrado tengo que cargar con la culpa de que soy igualito a mi papá tengo que traicionarme tengo que esconder tengo que contener mi amor lo voy a hacer porque esa es la manera en la que más o menos sé que mi amor insisto innato le va a llegar pensaría también en agua en un agua contenida que está ahí en una enorme presa que está justo ante esta pared que no la dejan pasar bueno pues si alguien abre una llave el agua no va a decir no o a mí solo me aceptas en grandes cantidades en este fluir enorme o por ahí no salgo no aprovechará y entonces si alguien abre una pequeña grieta o una llave por ahí el agua aprovechará para salir es decir con tal de que llegue mi amor por ti no me importa que solo tomes dos gotas yo soy un océano soy el lago más grande del mundo me queda pequeño con respecto a mi amor por ti pero si tú no quieres y si tú quieres solo aceptar tres gotitas bueno pues esas yo te voy a dar aunque yo tenga que guardar y tenga que vivir muy frustrado con el océano de amor que tengo por ti eso sucede en esta familia entonces evidentemente el asunto de las lágrimas son ciegos porque si es oro o sea el amor de los niños el amor de los hijos es absolutamente oro espiritual pero estamos pero estamos tan ciegos estamos tan tan obnubilados con esta con esta nube en nuestra cabeza que no lo vemos que vemos en los hijos acá me pongo ahora del otro lado vemos compromisos vemos responsabilidades vemos cargas vemos sobre todo me parece que el gran elemento son las responsabilidades la responsabilidad de sabernos padres y el compromiso que nos implica generar que este niño socialmente consiga acomodarse tiene un precio muy caro y es que terminamos por no conocer a nuestros hijos no sabemos quienes son y muchas de esas ocasiones no sabemos el enorme regalo que nos traían yo no sé si en ese sentido mis hijos estaban llamados para una vocación maravillosa y yo en mi en mi ceguera en mi necedad en mi neurosis yo mismo he sido el primer responsable en joderlos no sé si ellos estaban destinados a ser a transformar el mundo en lo que sea y yo no yo he terminado por con tal de por mi propio miedo he terminado por convencerlos para que saquen su título tengan una casita trabajen en una oficina se casen es decir tengan la vida tradicional pero no sé si he sido he sido suficientemente buen padre para 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 apoyar sus grandes anhelos a lo mejor estaban destinados para otra cosa y yo en mi propia mediocridad no he dejado que den ese paso ¿por qué? porque he tenido miedo de que alguien me diga tú no fuiste un buen padre ese es un enorme temor entonces pero es una es un absurdo porque es como si si nos invitaran a una fiesta una fiesta vamos a pensar relativamente sana y en lugar de dejar que el hijo disfrute la fiesta o decirle mira descubrí un jardín o mira esta bebida o esta vista o bailemos esa rola nos la pasáramos cuidándolos ese es uno de los efectos tremendos entonces vamos a una fiesta maravillosa y no lo dejo jugar porque porque se patina el piso y no lo dejo entrar a la alberca porque le puede dar gripa mañana y en fin a partir de nuestro propio temor cancelamos la enorme riqueza y vitalidad y sobre todo el enorme regalo de amor que implican las almas nuevas que van llegando a nuestras a nuestras compañías entonces esta familia equivocada solo ve lo material y entonces ve el oro el oro que representa dinero y no lo no lo sabe aprovechar lo cambia lo cambia por lo material lo cambia por una casa lo cambia por lujos sin darse cuenta que como dice el maestro Facundo Cabral acá las posesiones te van poseyendo yo creo que soy el dueño de esta cadena y creo que soy el dueño de esta pluma pero en realidad cuando pienso que no puedo ir a ningún lado si no me pongo mi cadena entonces ella ha sido la que ya es dueña de mi si yo ya me siento incómodo porque no la estoy usando entonces esta cadena es la que se vuelve la dueña y yo soy el esclavo de esa situación ahora bueno a esta familia le pasa eso como está ciega y quiere seguir creciendo porque no se han dado cuenta uno de los grandes regalos de los hijos sin duda cuando recién están apareciendo y me parece que desde siempre es la vulnerabilidad es decir de aquí en adelante que tendré que ver en los seres humanos nuevos que están llegando pues el milagro de la vida y lo vulnerable que somos en todo momento sin duda ellos son el gran ejemplo porque no tienen absolutamente nada digamos como para defenderse si ahorita empezar a temblar bueno pues de alguna manera me acomodo intento salir tengo la suficiente fuerza para a lo mejor hacer a un lado una puerta lo que tú quieras pero los niños no los niños si empezar a temblar y dejo aquí a mi nieto o a mi hijo muy pequeño pues la verdad es que estoy dejando una especie de víctima eso eso es un gran regalo en términos espirituales para recordar todo el tiempo en qué sentido soy vulnerable y en qué sentido entonces tengo que reformar mi existencia para profundizar pero si no lo veo como en el caso de este cuento y de esta familia lo que van a hacer es empezar a provocar violencia para que el niño sufra para que siga llorando saqué dos notas de este cuento una de ellas dice el problema se manifestó al quinto mes el niño acostumbrándose al castigo porque ya le pegaban para que sacara lágrimas le pegaban tanto y sin razón que el niño se empezó a acostumbrar al dolor ven otra vez el niño solo trae la vocación de amor entonces si me tienen que pegar bueno pues me tendrán que pegar yo estoy dispuesto a lo que quieras papá mamá se acostumbrándose al castigo no solo perdió junto con la sorpresa el miedo sino que también se aficionó al dolor se hizo aficionado se se pues como todas las cadenas familiares empezó a ser solidario con los traumas de la familia empezó a creer en el dolor él que era toda inocencia toda alegría también empezó a creer en el sufrimiento alguna vez tuve una experiencia muy fuerte con una señora que se suicida y deja a las niñas jugando y la señora entra al baño y ahí se y ahí se suicida al final de cuentas lo logra la hija tenía dos una niña era muy pequeña tendría seis años y la otra ya era un adolescente tendría doce trece años la adolescente se da cuenta llama a la familia me toca a mí un poco hacer el paro yo saco a la niña pequeña de la casa las llevamos a otra casa de otra familia y fue fue muy impresionante porque aunque la pequeña más o menos sabía que algo le había pasado a su mamá de manera muy grave la verdad es que le sacaron unas muñecas y la niña se puso a jugar con las muñecas ella estaba si no encantada estaba muy entretenida jugando las muñecas y tenía hora y media que su madre había tentado contra su propia vida fue fue muy hermoso ver el poder de la vida si la niña ok entendió algo le pasa a mi mamá no sé qué es no tengo otra cosa que hacer pues yo voy a seguir acá jugando con mis muñecas en cambio la chica adolescente ya cargada de la basura de los prejuicios de nosotros ya estaba muy preocupada estaba estaba sufriendo terriblemente por la impotencia por la culpa por lo que tú quieras ya tenía un sufrimiento muy muy grande pues eso no fue más que cultura en realidad eso fue lo que le aprendimos a lo que le aprendimos lo que le enseñamos a decir este si quieres demostrar amor te tiene que doler no puedes no demostrar amor y solo decirte pues se murió tu mamá o tu papá y tuvo seguir con la vida normal como así tendría que ser porque ella confía que si ella vino del cielo pues esta mujer se estará regresando al cielo pero no aquí le tenemos que le hemos le hemos enseñado que tiene que para demostrar que queremos para demostrar que amamos tenemos que sufrir y ahí hay una enseñanza muy perversa sobre todo perversa porque viene de padres a hijos es decir si me amas sufre entonces yo es como si les dijera a mis hijos pues que creen que me acaban de detectar una enfermedad muy cabrona y va a estar muy rudo y si mis hijos no lloran entonces voy a pensar que no me aman es una absoluta idiotez porque además sus lágrimas como tal y su sufrimiento incluso no sirven para nada para sanar mi corazón o mi dolencia ¿por qué pongo esa condición? ¿por qué los contamino de esa manera? ok entonces le dieron uno de los regalos más más perversos y más crueles a los hijos se aficionó al dolor pegarles a los hijos denigrarlos castigarlos es hacerlos adictos al dolor porque lo que les empezamos a enseñar es que las cosas tienen que ser merecidas con dolor y que las cosas que tienen que cuidar muchísimo sus impulsos vitales porque si no salen bien van a tener esta especie de recompensa en este caso estos madrazos ¿no? si yo este quiero quiero decirle a mi mamá que la quiero mucho y para eso voy por sus estos de pinturas de uñas y le pongo en su pared en la pared de su cuarto mamá te amo con todas sus cosas estas de uñas en lugar la señora de que diga wow mira que maravilla lo que hizo esta chamaca este no es posible que le ponga una madriza y que le diga eres una estúpida como agarras mis barnices para poner tus pendejadas como pendejadas mamá si te estoy gritando que te amo o que te extraño o que no te tardes y te extraño ¿cómo puede ser que le des más valor a tus pinches barnices que seguro son de 10 pesos del mercado que al impulso original sano inocente de un hijo que no sabía que estaba haciendo una travesura y que te plantó ese elemento en la pared pero así es ya nuestra neurosis entonces si la mamá la regañó le dijo idiota le pegó además la jodió para toda la existencia el punto fue que después la mamá no podrá quejarse si a ese niño le pega a su jefe si de ese niño abusan en el trabajo si de esa niña le pega el marido si de esa niña la tratan muy mal su familia política sus propios hijos la enseñanza directa la aplicó por primera vez la familia ese es brutal y el segundo elemento bueno lo espantan le hacen unas perversiones terribles se disfraza a uno de ellos como de muerto como si lo atropellaran el niño sufre un trauma grita espantosamente llora evidentemente llora con muchísimas lágrimas y estos güeyes en su perversión se siguen enriqueciendo sin importarles el dolor de su propio hijo ahí hay otro elemento también cuántas veces hemos acabo de revisar ahorita hace poquito en una en una revista otra vez un papá supuestamente muy amoroso no claro claro lo acabo de ver hay una foto de los hermanos de Leo Messi si no lo sabes si no estás en el ambiente Leo Messi es el mejor jugador del mundo en este momento seguramente incluso hasta históricamente pues es un tipo millonario etcétera bueno sale una foto con sus hermanos y es bien interesante porque los tres hermanos son cuatro con Leo él me parece que es el menor pero los dos hermanos mayores porque hay una hermana los dos hermanos mayores trabajan a partir de de Leo uno de ellos es sugerente de no sé qué y el otro que es un hermano muy problemático que está en problemas de de armas que está en problemas de drogas y la hermana también que tiene una personalidad y medio gris todos están alrededor de este niño ahí hay un gran ejemplo de esa familia esa familia debe ser muy disfuncional no sé qué signifique debe ser durísimo ser hermano de una superestrella de este tamaño si se tuvo el valor seguramente en este caso no de decir ok pues mi hermano qué bueno que es el mejor jugador del mundo y es conocidísimo pero yo no yo me dedico yo soy maestro de escuela y ahí soy muy feliz o o asumen al al hermano talentoso como el jefe de la familia incluso papás y mamás bajan de su estatus espiritual de su estatus de guía porque tú eres el jefe imagínense el daño que implica en esa estructura en el ya tenemos aquí un texto también que se llama el pensamiento sistémico en ese sistema al que venimos a aprender es decir toda la estructura una muy buena parte de la estructura espiritual para la cual llegaron esta familia Messi debe estar muy trastocada por ese elemento porque de pronto las posiciones empiezan a cambiar cuántas veces papás inmaduros nos sometemos y dejamos nuestra vida emocional en los hijos y entonces va la mamá y le cuenta todos los problemas que pasa en la casa con el papá se los cuenta a los hijos o a las hijas y las hijas otra vez al solamente saber amar desde la inocencia van a tener que aceptar tragarse esa mierda tragarse esa basura sacrificar su propia estabilidad emocional y espiritual en aras de que la mamá que por cierto ya está de salida ya tendría que haber o resuelto sus asuntos o hacerse cargo de ellas no yo voy a rescatar a mi madre y cancelo mi presente y lo peor cancelo mi futuro si después nos preguntamos por qué tantas parejas no es una cuestión de tiempo no es que los jóvenes de hoy se divorcien más fácilmente no es que los jóvenes de hoy sean mal educados hagámonos responsables los jóvenes de hoy han sido educados por los adultos de ayer y hagamos ese trabajo bueno esta última nota dice cayeron en éxtasis saboreando tanta dulzura el niño decidió llorar tanto les dijo ok voy a entregarles todo ya para que no necesiten de mí voy a dejarles todo a mi me parece que ahí hay un asunto hasta cristiano cristiano mal plan en el asunto de la religión en el asunto de la deuda yo de niño la gran pregunta era por qué le debo a cristo que le debo pues la vida que por ti por tus pecados ok cuáles eran mis pecados y yo me parece que ya los estaba pagando lo suficientemente con un padre borracho con una con una familia disfuncional con las quejas de mi de mis padres y de mi mamá con la pobreza con mis tíos alcohólicos con una enorme satisfacción siempre faltaba se supone que siempre faltaba un asunto de dinero con los problemas entre ellos dos a mí me parece que yo ya tenía suficiente como para además ir a agradecerle esta vida tan inestable emocionalmente a alguien que que se murió por mí sin que yo se lo haya pedido sin que yo le haya dicho ok pues va para que yo esté aquí en esta vida que por cierto no me gusta mucho o no me gusta francamente nada gracias por morirte era para mi pobre cabeza no había manera de arreglarlo había que hacerlo por fe había que hacerlo por chantaje de la gente y eso era muy complicado entonces este niño entregado dice cayeron en éxtasis saboreando tanta dulzura poco a poco el manjar las lágrimas fue paralizando hasta que muertos tal como el niño había prometido es decir el niño dijo ok ya sé que les interesa lo que más les interesa es la riqueza y son mis lágrimas les voy a dar tantas que se van a ahogar porque porque ya entendí también que no estoy que no estoy generando nada bueno para mí que esta situación está fuera de control que que no están viendo lo que yo estoy compartiendo y entonces llora llora y estos se atascan con el con el maravilloso dulce de las lágrimas tal como el niño había prometido entraron en la terrible vida eterna aquí hay un juego muy bonito con esta frase de Jodorowsky porque la vida eterna es la vida sin cambios la vida igual Jodorowsky en su filosofía en sus cuentos establecerá que los problemas como al final de cuentas están en nivel espiritual son para resolverse la vida está llena de problemas porque son metas que nos van forjando que nos van trabajando que nos van haciendo mejores personas en las que vamos tomando decisiones cada vez más sabias cada vez más abiertas cada vez más amorosas ese es el camino espiritual el retorno para ver no importa cuándo si a mis 40 50 80 años de todas maneras hoy puedo decidir que mis respuestas a partir de este momento van a ser amorosas no importa si de niño de adolescente de adulto he fracasado tantas veces hoy puedo decidir que ya voy a volver a ser ese niño de lágrimas de oro pero esas lágrimas van a ser ahora mías y van a ser de alegría y mis lágrimas son simbólicas no me voy a entregar ya inconscientemente dejándome chantajear por la familia entonces este niño llora tanto que termina ahogándolos y estos mueren en esta vida eterna eterna de carencia eterna de insatisfacción porque cuando eran pobres y una lágrima les sirvió para pagar la renta hoy que tienen haciendas edificios que tienen muchísimo dinero siempre siguen pensando en que les hace falta para comprar la siguiente posesión esa posesión es espiritual esa posesión es interna no está en los edificios en los carros en las mujeres que me ligo en los títulos universitarios en las horas que trabajo en la marca de mi ropa no está ahí está aquí adentro si no la veo va a ser siempre insatisfecha y ese presente va a ser infernal y va a durar toda la vida ni un puto momento de satisfacción ni un puto momento de paz en aras siempre de generar la posesión cada vez más grande que me permita intentar reconocer que por un segundo mientras me pongo esta cadena mientras me perfumo mientras fornico con esta mujer bellísima aunque y le pague y le aviente los dólares en la cara para intentar simular que en el fondo soy medianamente feliz que no me está doliendo tanto maravilloso fuertísimo el otro cuento también es fuertísimo se llama el ladrón de voces es brutal el trauma es brutal otra vez una pareja un niño pequeño que se da cuenta que cuando el papá deja a la mamá por la razón que haya sido la mamá se tira a la depresión tenemos otra vez entonces una mamá sin un carácter formado una mamá que proyectó en su pareja a su propio padre y que seguramente vuelve a vivir el abandono el papá la abandonó a esta mujer esta mujer no ha sanado porque no ha tenido la posibilidad no fue a terapia no se enteró o nada pues no ha leído no está enterada se consigue una pareja que también la va a abandonar y una vez que la abandona la pareja ella se da cuenta que tiene razón que el mundo es una mierda es decir le vuelve a rendir homenaje a la fidelidad de su madre y asume que es una mujer derrotada dejada abandonada que los hombres somos unos cabrones que el mundo es una porquería esta mujer entonces la deja el marido y el hijo que todavía es pequeño y que es brutalmente amoroso no sabe a sus escasos cuatro o cinco años cómo hacer para sustituir al papá brutal ya el planteamiento brutal imposible pero en términos psicológicos cuadra perfecto imagínense el tamaño del amor de un niño de cinco años para decir no importa mamá que se vaya mi papá yo lo voy a sustituir no sé cómo tenme paciencia porque ya creceré seguramente ya creceré pero es brutal entonces si no hay una mamá sana que sepa explicar una mamá sana incluso que supo gestionar el abandono de su marido y explicarlo y traducirlo con sus hijos lo va a aceptar ella va a aceptar como ella sigue siendo interiormente una niña seguirá aceptando su sufrimiento y acuérdense que cuando somos niños y además neuróticos nadie nos va a ganar a sufrir he estado muchas veces con parejas discutiendo ese tema en realidad parece que estamos discutiendo quién es el que sufre más porque si yo le digo oye pues fíjate que lo que estás haciendo me está molestando ah pues tú lo que haces a mí me molesta más bueno pues y a ver quién sufre más a ver cuál de los dos gana parece en esa competencia absurda hay señoras que en el pecero las has visto seguramente ir platicando de sus enfermedades ay no pues a mí me dio acá pues a mí me dio acá y si no es con ellas entonces va a ser con su hijo que le dio cáncer y ella con su otro hijo con su nieto en fin a ver quién tiene el récord de más sufrimiento en este asunto de basura el chico se la pasa intentando robarse las voces de diferentes personas para regalárselas a la mamá entonces cuando las personas están medianamente inconscientes el niño les roba la voz y se la da a la mamá pero no hay manera no consigue no consigue alegrarlas hasta que al final de cuentas el niño sacrifica como el cuento seguramente llevaba para allá sacrifica su propia voz el niño le da su propia voz dice ok este bueno pues yo soy capaz mamá de darte darte mi propia voz con tal de que regreses y seas seas tú te reencuentres seas una persona alegre y el final es brutal finalmente porque otra vez si este adulto no está preparado su actitud inconsciente va a ser muy perversa la mamá no se da cuenta pues que recibe la voz de su propio hijo y la mamá un día despierta con toda la inocencia de su hijo con todo el amor que el hijo con el cual el hijo regaló la voz entonces la mamá se despierta cantando habla sonríe y sobre todo parlotea 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 que no se da cuenta que su hijo es mudo entonces creo que así lo puse en una de las reflexiones el niño le pregunta ¿acaso yo no te bastaba? apenas llegaba del colegio barrió los pequeños cuartos esto hacía el niño el niño barrió los cuartos el niño hacía de comer salía al centro a mendigar volvía siempre con un poco de dinero y además a causa de la buena circulación de mi sangre podría dormir con ella con la mamá acurrucado junto a su fría panza este gesto de Jodorows que es maravilloso ya venía y aquí si eres mujer y eres joven de verdad de verdad de verdad dale un paseo a tu vida a tu vida emocional ve muy profundamente en tu vida emocional antes de generar un hijo no sabes la responsabilidad tan enorme que es tener un hijo no por cuidarlo afuera sino por toda la basura emocional que le estoy pasando la fría panza significa que desde que estuvo adentro el niño no ha habido amor ¿cómo va a haber amor en esa mujer si tampoco recibió amor y si ella misma no ha tenido un asunto terapéutico para aprenderse a amar ella misma? es clarísimo no puedo dar lo que no tengo es imposible entonces a causa de la buena circulación de mi sangre podía dormir con ella acurrucado junto a su fría panza como una bolsa de agua caliente no yo no le bastaba ese intento cuando los niños nos damos cuenta de eso ahí empieza el trauma ahí también está establecido en los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz cuando y además es profundamente doloroso yo lo he ido sanando muy lentamente lo alcancé a hablar con mi papá afortunadamente lo dialogo de manera más o menos cotidiana también con mi madre lo hablo muy profundamente con mis hijos intentando hacerles entender que no son responsables de mi de mi estancia vital no nada nada que la madre enabular es mi propio camino que mi amor por ellos está intacto porque aquí lo que sucedió fue justamente eso que el niño descubrió descubrió que no era suficiente para su madre es un trauma Freud también lo ha trabajado tengo cuatro años que puedo hacer hace poquito comentaba aquí un día escucho a discutir a mis padres y yo abro la puerta y les digo ya cállense voy a crecer y me voy a llevar a mis hermanos de aquí ha sido muy fuerte porque de verdad fue una promesa amorosa y no la cumplí no me llevé a mis hermanos a ningún lado no podía era imposible pero a los 10 años no lo puedes ver y sin embargo el no haberlo hecho porque lo dije de corazón mucho tiempo lo cargué como una losa cuando mis hermanos sufren cuando mis hermanos no les va bien en la vida y son adultos de 50 años o más yo sufro por ese trauma infantil porque hice mi promesa porque nadie tampoco habló conmigo para decirme no Marco no es tu tema ni ellos mismos no para decirme no hermano gracias por tu amor pero no podías ni queremos que nos cargues cada quien vino a establecerlo pero el amor ahí literalmente es ciego y es amoroso entonces boom se hace esa se hace esa situación y eso sucede lo mismo con el padre entonces si no insisto si no tenemos una terapéutica más vale incluso no ser padres porque es muy frustrante entonces el niño se dio cuenta de que no que en efecto a la conclusión que llegó es no yo no le bastaba mi amor con todo el inocente y con lo poderoso que es no basta para que mi madre sonría no basta para que mi padre deje la botella al final del cuento que otra cosa podía hacer que otra cosa podía hacer extraje mi propia voz surgió como una viborita y se enroscó temblando entre mis dedos sentí que una araña sorda y negra se anidaba en mis cuerdas vocales cambió su pureza por la por la carencia por el por el mal cristianamente otra vez me sacrifico por por mis hermanos y que se anidaba en mis cuerdas vocales mi madre se despertó con una sonrisa de niña pues al fin tenía la sangre la voz la novedad la inocencia de su propio hijo que ahí está la oportunidad es decir cuando los niños llegan al mundo me renuevo pero no como vampiro me renuevo por la vulnerabilidad a mí mismo pero no voy y absorbo la sangre del bebé con una sonrisa de niña limpió la casa hizo de comer jugó a las muñecas y habló y habló y habló y habló alegremente durante años nunca se dio cuenta de que yo estaba mudo brutal pues mira mira profundamente doloroso el dolor que estamos cargando es tanto que muchas veces apenas podemos con nosotros eso ya lo he vivido como padre y es una deuda muy fuerte el pasar por la situación alcohólica por las depresiones por lo que haya sido mi estructura emocional híjole me deja un sabor de que apenas puedo con mi vida como para además ir a ver pues cómo están mis hijos quiénes son qué les gusta qué aman qué cuáles son sus temores seguro digo estoy exagerando para para explicarlo seguro está y lo intento e incluso justo en el en el mecanismo de ir a ver cómo están ellos sano mi propio yo hay una ley espiritual que no deberías abandonar cuando me preocupo por el otro las resoluciones las estoy recibiendo para mí lo que supuestamente entrego o lo que incluso francamente entrego en realidad siempre es un regalo para mí para mi propio bienestar si yo me preocupo por el bienestar por la salud honesta de mis hijos hasta donde me den permiso hasta donde ellos quieran siendo muy prudente ya estoy sanándome a mí mismo así que venga no es no es ese proceso pero bueno en otro sí funciona estamos tan neuróticos es decir qué hago me voy al parque con ellos o voy a mis o voy a mis juntas de alcohólicos anónimos pues cuando estoy tan madreado nada pues cuando lo básico es dejar de beber por el día de hoy pues hay que ir a esas juntas evidentemente el plan en cualquier situación terapéutica implicará regresar a esos elementos pedir perdón sanar esas relaciones no importa cuándo no importa qué edad tengas no importa si tus hijos ya están casados si tienen hijos si tú ya tienes nietos si en el fondo de tu corazón sabes que hay un elemento que tienes que recomponer de verdad hay que ir por él de verdad hay que ir por él para hacerlo pide ayuda hay muchísima manera ya no hay pretexto para no para no hacerlo pero bueno aquí es muy triste porque la mamá entonces claro sanó pero era incapaz era incapaz de ver más allá de ella tenía tanto sufrimiento la pobre también que cuando sana pues empieza a hablar 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 y jamás escuchó a su propio hijo el precio del amor y de la salud de los papás es la la castración de la personalidad del hijo ya brutal sin duda este hijo le creo que solo voy a poder compartir contigo tres paso de ganso paso de ganso es un cuento donde el orgulloso padre lleva a su hijo pequeño que intenta enseñarle la vida y lo lleva a una marcha de celebración del ejército entonces los carabineros en Chile van muy ordenados en la representación de la disciplina del rigor del orden van pateando la calle el niño en su inocencia se da cuenta que la calle va a ser está siendo atravesada por unas hormigas y le pregunta al papá claro el papá no le preguntó el papá no le dijo quieres ir al desfile el papá solo levantó al chamaco y lo llevó a lo que él cree que le gustaba es decir mi papá no me dijo que te gusta a ver te enseño la danza el basquetbol la natación el ballet no mi papá me agarró me puso unos zapatos y me dijo métete a jugar fútbol pateas para allá oye papá pues es que yo creo que nada pateas para allá y métete a jugar fútbol y se acabó cabrón no hay otra opción en la ceguera de estos mismos de esta misma vida entonces el niño vive una angustia terrible porque sabe que el ejército estos soldados van a aplastar a las hormigas y él un poco en un asunto alucinatorio un asunto de imaginación dice ok y si me paro frente al ejército se detendrá el ejército o pasarán por encima de mí y de todas maneras aplastarán a las hormigas dicen ahí en ese momento que podían hacer esos nobles esbirros los esbirros son los soldados frenar de golpe para hacerse investir por el bloque que los seguía es decir si se para la primera línea pues el resto de los soldados los va a aplastar ponerse a caer como palos de boliche por otra parte podía el presidente ordenar que su ejército se detuviera aceptando que un niño era más importante que todas las armas ahí es el punto del cuento ahí es hermosísimo sé que es complicado pero el día que los presidentes de los países entiendan que un niño que un niño que la vida de un niño es más importante que mantener el ejército vamos a estar en otro mundo vamos a estar en otra realidad simbólicamente podríamos pensar incluso que si los presidentes los políticos se encargaran de su propio niño si ellos vieran y velaran por su propio niño interno las armas las guerras los ejércitos y sus adornos serían mucho menos importantes si se podrían incluso detener optaron por la única solución posible ya el ejército y el presidente otra vez con este asunto brutal con los niños optaron por lo único posible no verme todos dicen ser felices menos yo constantemente resuenan en mis ya el niño crecido porque además el niño se para y el ejército pasa por encima del niño y el niño todavía piensa que cuando papá lo vaya a levantar el papá va a estar muy orgulloso por su intento no el papá lo cagotea le dice que te pasa imbécil eres un estúpido como te paras enfrente del ejército todo el mundo nos está viendo eres un imbécil entonces lo jode de por vida todos dicen ser felices menos yo constantemente resuenan en mis oídos los zapatos del paso del ganso el paso del ganso son los soldados levantando las piernas muy alto y haciendo esta marcha escondido bajo las sábanas y mordiendo la almohada trato de apagar los sollozos pobres hormigas este último párrafo lo dice un adulto un adulto trabajando un adulto que seguramente tiene una familia ese dolor infantil de que de que mi sentimiento por las hormigas es ridículo es una estupidez genera problemas para toda la existencia yo voy a platicarte uno que va a servir como terapia y como libertad mi padre iba a ver a su familia yo entonces empecé a crecer porque ni siquiera era un adolescente es que era aburrido la verdad es que era aburrido ir a saludar al abuelo pues porque hablaban de sus cosas y no nos incluían entonces empecé a quedarme y mi padre yo pues por estar pequeño y porque no me gustaba estar solo preguntaba a qué hora regresaban y mi papá decía a las 11 de la noche pues ok entonces yo esperaba a las 11 de la noche y no evidentemente no llegaban y no tenía mi papá nunca tuvo la decencia de decirme oye te prometí que a las 11 perdóname y regresamos a las 2 de la mañana o decirme vamos a regresar a las 2 de la mañana o no ir un día o hacer mejor la visita no le importaba no me veía y entonces la vez que me encontraron llorando porque me dio mucho miedo porque además de manera muy neurótica y si muy absurda viendo la televisión y viendo los muertos y los choques y mis padres que no regresaban además estaban mis hermanos era toda la familia a la que se iba entonces cuando cuando regresaron y me encontraron llorando mi papá me trató muy mal que era que pinches tonterías estar llorando si no me pasaba nada que yo era un marica este entonces chingale pues mal y si por otro lado pero una primera una para empezar una primera importantísima y brutal lección no pude expresar es decir no era un miedo neurótico era que los amaba que iba a hacer sin ellos en el fondo un niño de 10 años que sus papás no llegan tiene derecho a estar preocupado tiene 10 años y el punto es los amo cabrones sin ustedes que voy a hacer yo quiero que regresen yo quiero que estén aquí yo incluso llegaba a pensar su lugar es aquí el abuelo con todo respeto y con toda la situación estaba a punto de morirse ya era un viejito que no ya no ya nada pues y acá tenía hijos que había que ver por ellos pero entonces cancelar el elemento de la sensibilidad de los hijos y por otro lado claro entonces fue una enorme distancia con respecto a dos situaciones jamás volví a comentarle algo a mi papá de manera espontánea jamás le volví a platicar un sentimiento nunca y la otra que encuentro entonces todavía en las parejas por ejemplo el enorme apego que genero por no estar solo empiezo a preocuparme cuando pienso que la pareja o empezaba porque ya lo estoy trabajando y ya hace mucho que no lo hago en realidad empezaba a preocuparme si ellas me decían pues este voy a lo que sea regreso tarde a qué hora regresas no importa regreso a qué hora yo no sabía que estaba haciendo una proyección de niño que el asunto era wey te amo y no quiero que me dejes solo como me sucedió hace 30 40 años había que hacer ese trabajo terapéutico bueno una vez se ha hecho se empieza se empieza a liberar pero de ese tamaño van de ese tamaño suceden que todavía tengo 55 años y con la madrugada despierto y quiero agua o quiero ir al baño te prometo que la pienso tres veces y digo no me aguanto sí por qué no lo hago en realidad es por temor porque traigo un asunto de trauma de niño de no me gusta estar solo quién sabe que me voy a encontrar fíjate cómo entonces toda la razón toda mi edad toda la experiencia en el momento que se enfrenta a la emoción siempre sale vencida evidentemente pues ya ya hasta me río de ese proceso ya hasta digo wey párate y ve al baño o ve a tomar agua se acabó sin ningún problema no me da miedo ya nunca estar solo digo si me da miedo pero evidentemente he aprendido a darle vuelta pero cuando lo primero que llega es la emoción todavía encuentro cómo me frena todavía hay un momento ahí de ay wey qué está pasando ok este bueno pues rápidamente la muerte de Rebe es un des el desacuerdo entre la comunicación del padre y el hijo atención aquí aquí está el otro lado el exceso de amor me permite según yo si yo creo que amo tanto a mi hijo y creo que va a ser el mejor doctor del mundo y entonces le consigo becas y desde pequeño le regale cosas de doctor y le regalo batas y le doy libros de doctor y resulta que el cabrón quiere ser piloto si no hablamos entonces mi exceso lo va a matar me voy a sentir decepcionado pero nunca he dialogado porque no me doy el permiso de saber quién es no solo con el hijo con cualquier persona el desacuerdo de la comunicación entre el padre y el hijo se van a meditar uno a favor del cuerpo y el otro a favor del alma llegan los dos a la culpa porque en su amor intentando generar lo mejor para el otro nunca le preguntaron al otro qué es lo que quería en el proceso de redención el papá se vuelve muy violento casi loco y por fin ya para el final del cuento después de que este güey mata a osos se vuelve súper violento este viola mujeres Anan al fin había encontrado el camino y no Anan es el padre aunque bestial que lo liberaba del sufrimiento del sufrimiento de la culpa de que él salió de la cueva dejó a su hijo meditando lo enseñó a meditar tan profundamente que el hijo no se dio cuenta no despertó y un oso lo devoró un oso lo mató el hijo en su espiritualidad ama tanto al padre que ahora se va a dedicar a cuidarlo hay una especie de paradoja por no hablar por no intercambiar por no conocerse que lo liberaba del sufrimiento en esa vagina degradada el papá entonces va un día con una mujer y de manera muy violenta muy brutal él está intentando dejarla embarazada para tener un hijo para ver si en ese nuevo hijo se encarna su anterior hijo pura culpa pura redención violenta en esa vagina degradada se había extinguido el duelo y por aquello libre yo podría regresar al entremundo fue tan profundamente doloroso el shock del papá que el espíritu del hijo entendió el espíritu del hijo entendió el sufrimiento del padre y lo liberó lo perdonó y se perdonó a él mismo si tú entonces vienes voy a cerrar con esto si tú entonces vienes que seguramente si si estás hasta este momento de la charla es porque seguramente te pasó y tuviste padres violentos no se perdonan desde acá se perdonan desde el espíritu salimos y con nuestro espíritu entendemos que muchas veces fuimos mandados para curar sus propias heridas para para protegerlos para amarlos para ayudar en ese proceso si lo haces desde tu entrega libre el principal liberado de esa situación eres tú muchas gracias muchas gracias como verás el maestro Alejandro Jodorovsky no tiene desperdicio y bueno pues estoy para servirte también soy coach si en algo puedo atender porque ahorita hablé de ayudas y de estas cosas con muchísimo gusto estoy para servirte consultame y estamos en Master Vidal en YouTube te espero en la siguiente entrega chao gracias Gracias.